Había una pequeña comunidad rural donde la conexión con la naturaleza era parte integral de la vida cotidiana de ellos. En esta comunidad la gente había dependido durante generaciones de los recursos naturales circundantes para su sustento y bienestar. Cada primavera celebraban una antigua tradición de siembra que simbolizaba la renovación y la promesa de cosechas abundantes. Un año, sin embargo, la comunidad comenzó a notar cambios en su entorno. Los ríos que solían proporcionar agua clara y abundante para sus cultivos estaban mostrando signos de contaminación. Los campos que solían florecer con una diversidad de plantas comenzaron a sufrir la pérdida de su fertilidad. Resulta que un par de fábricas cercanas que habían estado operando sin regulación ambiental estaban vertiendo desechos tóxicos en los ríos. Además, algunas prácticas agrícolas poco sostenibles habían llevado a la erosión del suelo y la contaminación del agua con pesticidas y fertilizantes químicos. La comunidad comenzó a experimentar las consecuencias directas de estas acciones. Las cosechas eran escasas y muchos habitantes comenzaron a sufrir problemas de salud debido a la contaminación del agua, del aire y del suelo. La tradición anual de siembra, que solían ser un momento de alegría y esperanza, se volvió sombría y preocupante para esta comunidad. Ante esta situación, la comunidad se unió para abordar los problemas ambientales, organizaron pequeñas campañas de concientización, presionaron a las autoridades para regular las actividades industriales y agrícolas de minería y adoptaron prácticas más sostenibles en sus propias vidas. A lo largo del tiempo, la salud del entorno comenzó a mejorar gradualmente. Esta historia destaca cómo las acciones irresponsables y no sostenibles pueden tener consecuencias directas en la vida de una comunidad. También resalta la importancia de la conciencia ambiental y la acción colectiva para revertir o prevenir daños al medio ambiente. En última instancia, la comunidad aprendió la lección de que el cuidado del entorno es esencial para su propio bienestar y para las generaciones futuras. Bienvenidos y bienvenidas a este estudio de enseñanza bíblica dominical. Lección número 13, que corresponde al 26 de noviembre del año 2023. Esta es la última lección de la unidad número 2, la Biblia y los temas actuales. Y el tema que nos ocupa esta semana es la Biblia y el medio ambiente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Presentamos nuestro programa, Enseñanza Bíblica Dominical, que lo transmitimos desde el corazón del mundo maya, Petén, Guatemala. Con ustedes, nuestro anfitrión, el Dr. Melví Valdez. Que dice si ponemos en las manos de Dios este programa y que sea el Espíritu Santo quien nos hable, nos ilumine, que nos haga sensible a su voz y también obediente. Acompáñenme entonces, Señor y Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad que nos da nuevamente, Señor, de estar listos y prestos para escuchar el consejo de tu palabra. Señor Espíritu Santo, enséñanos estos tesoros, estos manjares preciosos que hay en tu palabra, estas gemas, Señor, estas piedras preciosas, estos diamantes, estos códigos, Señor, de tu reino, Padre. Porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo para salvarnos de la condenación del pecado, del castigo eterno. Pero nos dejaste tu palabra, Señor, para que nosotros podamos ser instruidos y poder, Señor, agradarte y vivir esas vidas, Señor, adecuadas, agradables delante de tus ojos. Y esa abundancia que tú tienes preparada para cada uno de nosotros, acá en la tierra, para que podamos ser bendecidos, prosperados, Señor, y vivir en salud. En el nombre de Jesús. Amén. Damos la cordial bienvenida a los nuevos suscriptores a este canal y también a los viejos, ya que lo hacemos por ustedes, mis amados hermanos, Iglesia de Cristo, de las diferentes denominaciones a nivel nacional e internacional de habla hispana. Es para nosotros un verdadero gusto estar nuevamente en la intimidad de su hogar, como lo hacemos cada semana, para que juntos aprendamos de la palabra del Señor. Estos códigos que tienen valor eterno, pero que también nos ayudan a vivir vidas victoriosas acá en la tierra. Porque imagínese usted cómo un padre se sentiría ver a su hijo preocupado, estresado, afanado, con escasez, en desgracia, enfermo, depresivo y todo eso. ¿Verdad? Se sentiría el corazón de un padre pues triste. Pero Dios, mis amados hermanos, nuestro Padre Celestial quiere y desea, dice, que usted y yo tengamos salud y que prosperemos en todo. Por eso nos dejó su palabra, las instrucciones, el manual del fabricante. Así que ahora vamos a estudiar un poquito acerca de lo que dice la Biblia del medio ambiente. La verdad central, dice, los cristianos deben ser, debemos ser administradores fieles de la creación de Dios. Primero administradores y después fieles, miren, porque un administrador le dan algo para que lo cuide. O sea, no somos dueños, somos administradores. Ahora la pregunta sería, ¿qué clase de administradores hemos sido? Hemos hablado de ser buenos administradores de nuestro cuerpo, del tiempo que Dios nos da, de nuestra salud, de buenos administradores también de los dispositivos móviles, de los medios de comunicación. Y ahora, miren, la palabra del Señor nos está llamando a que seamos buenos administradores del medio ambiente. En el medio ambiente, pues ahí está, miren, lo que es el aire, la tierra, los recursos naturales, el agua, los bosques, la fauna, la flora. Ahora, todo eso tiene que ver con el medio ambiente, pero el Señor dice que quiere que seamos fieles a esa administración de su creación. Vea lo que dice, veamos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26 al 33. Lo vamos a leer, mis amados, al 31, perdón, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Lo vamos a leer en la versión palabra de Dios para todos, en el nombre de las tres divinas personas. Luego dijo Dios, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Oiga lo que dice, tendrá poder sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y en toda la tierra. Reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo. ¿Cuándo fue que se estropeó esto? Cuando se metió la serpiente, mire, a engañar al ser humano. Porque ahora no queremos nosotros señorear sobre los animales, sino que sobre otro ser humano. Y ahí es donde nos complicamos la vida porque no se nos puede dar un poquito de autoridad porque nos sentimos que somos los dueños del grupo. Si hablamos de los líderes religiosos, de los pastores, aún los líderes, mire, locales, en las diferentes congregaciones, se adueñan del grupo. Qué tremendo es esto, mis amados hermanos, porque Dios no nos mandó a que seamos dueños de ningún ser humano. Bueno, aún nuestros propios hijos, Dios nos los da prestados, o sea que también los tenemos que administrar adecuadamente, ser fieles también, mire, con esa herencia. Porque dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos y una herencia se cuida como? Con fidelidad, con diligencia. Con diligencia se cuida, mire, con buena administración. Así que, ¿por qué nos vamos a estar adueñando de la iglesia? A mí hay un montón de pastores adueñándose de la congregación, mis amados hermanos. Como que si ellos fueron los que murieron en la cruz del Calvario por la gente. Usted no es el dueño de la Grey. Es cierto que Dios lo puso como líder, como pastor ahí. Sí, pero no nos adueñemos, amados hermanos, líderes de la gente. No nos adueñemos. Siempre empleemos ahí lo que es la democracia. Hemos visto, mire, a muchos pastores, a muchos líderes, que cuando en la congregación se levanta alguien, un líder que Dios lo usa en la enseñanza, en la prédica, en algún talento, en algún don, estos pastores comienzan a sentirse incómodos y, mire, comienzan a cortarle las alas a estos líderes que Dios, a estas personas que Dios está usando para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lo logran sacar de la congregación. Porque los únicos chicharrones que tienen que tronar son los del pastor. Bendecimos a los pastores este mes de noviembre, que acá les traemos también, mire, un reconocimiento, un homenaje, más adelante se los vamos a colocar. Pero, mis amados pastores, líderes, no nos adueñemos de la congregación. Y si en la congregación Dios ha levantado una hermana o un hermano, con el don de palabra, don de ciencia, don de sabiduría, o Dios lo usa en la enseñanza, en la prédica, en la administración, en la sanidad, en el canto. Mire, no se sienta mal usted, usted es el pastor, Dios lo ha llamado a usted y usted no tiene que sentirse incómodo. No se preocupe, no le va a quitar las ovejitas, él no es pastor, el pastor es usted. Conocemos, mire, una historia bien de cerquita. Dios había levantado a un varón en la congregación y el pastor comenzó a sentir cosquillas raras del infierno. Mire, comenzó a hacer voto de confianza, a ver si la iglesia estaba con esta persona y se sentía incómodo, le comenzó a dar al principio oportunidad a las enseñanzas, los jueves, los domingos. Pero donde vio, mire, que como Dios lo usaba, ya no le dio oportunidad, le puso disciplina indefinida. Imagínese usted, porque a nadie le gusta que le digan la verdad y entonces se sentía incómodo porque Dios usaba a esta persona, mire, para hablar la verdad. A nadie le gusta que le digan la verdad, con respeto, por supuesto. Hasta que lo sacó de la congregación. Le dijo, ya no te voy a dar más oportunidad. Imagínese usted cómo está la situación, cómo están las envidias, el egoísmo, mire, del infierno, aún dentro de las congregaciones. Qué tremenda situación esta, mis amados hermanos. No se le olvide entonces, somos administradores. Ya entre unos 20 minutos les vamos a colocar a los pastores este homenaje, este reconocimiento en el mes del día del pastor o de la familia pastoral que se celebra en nuestras denominaciones y en las diferentes denominaciones también en el mes de noviembre, reconociendo el trabajo arduo, mire, abnegado también del pastor y de su familia. Pero somos administradores. Ahora la pregunta es, ¿cómo hemos administrado, iglesia, el medio ambiente? No, mi hermano, si ese solamente es responsabilidad de la municipalidad. ¿Cree usted que es responsabilidad solo de la municipalidad? Mire, mis amados hermanos, el ser buenos mayordomos del medio ambiente es una responsabilidad de todos. De todos, de todos, no solamente de las autoridades, sino que de todos. Y ahí estamos nosotros, los cristianos evangélicos también. Ahorita les voy a dar algunas maneras en que podemos contribuir a la preservación del medio ambiente desde una perspectiva cristiana. Mire, mis amados hermanos, esto es tremendo. ¿Cómo nosotros mismos, mire, nos autodestruimos cuando no cuidamos el medio ambiente? Pregunta, ¿qué mundo, específicamente, qué medio ambiente, qué recursos naturales les estamos dejando a nuestras generaciones? No hablemos de nuestros hijos, hablemos de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, ¿Será que nuestras generaciones van a poder respirar aire libre de contaminación? ¿Será que nuestros bisnietos y tataranietos van a tener que salir de sus casas o de sus cuevas o de sus subterráneos con trajes especializados para que la radiación solar, los rayos ultravioletas del sol no los quemen y no les causen cáncer en la piel? Sigamos leyendo acá, mis amados hermanos, y que sea el Espíritu Santo de Dios, mire, el que nos traiga ahora esta revelación, este rema. Y si de veras, mire, no hemos estado cuidando fielmente, no hemos sido buenos administradores de la creación de Dios, del medio ambiente, hoy nos vamos a arrepentir de veras delante del Señor porque si usted no lo cree, aunque usted no lo crea, mire, Dios también ve como usted y yo, como su hijo, como nacido de nuevo, como cristianos y evangélicos que somos, mire, y que hemos aceptado a su hijo Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, Él ve como cuidamos su creación. Él lo ve y lo está examinando todo, vea lo que dice Apocalipsis 11, 15 al 18. Vamos a entregar cuentas, mis amados hermanos. Pero sigamos leyendo acá en Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice, reinará sobre los animales terrestres y sobre todos los que se arrastran por el suelo, 27. Así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, creó al varón y a la mujer. Y los bendijo diciendo, tengan muchos hijos. No vaya usted a agarrar estas ordenanzas el día de hoy, mire, porque ya hay bastantes. Esto se lo dijo Dios a los primeros seres humanos, al primer hombre y la primera mujer, porque no habían muchos, muchos, solamente habían dos. Hay muchos, mire, varones que han agarrado esto literalmente. No, ya ahora ya hay bastantes seres humanos, mis amados hermanos. Planifiquemos. El apóstol Pablo dice, si el hombre, el hombre debe, debemos de amar a nuestra esposa. ¿Cree usted que un hombre ama a su esposa si la tiene embarazada cada año? Ya le pegó 14 patojitos, olvídese, ahí no hay amor. Ahí, mire, ahí solamente hay egoísmo. Muchos hombres, mire, que tienen esposas bellas, bonitas, son tan inseguros, que para que no se las quite otro, lo que hacen es tenerla embarazada cada año. Eso es pecado también, mis amados hermanos, porque con cada hijo que una mujer tiene, mire, pierde la mitad de la vida. Imagínese, con dos hijos, perdió toda la vida entera. Y con el tercer hijo, ¿de dónde va a sacar más vida, mis hermanos? Por pura misericordia de Dios. Y ahora esas mujeres que tienen 14, 16 y 18 patojitos. Esta ordenanza fue para Adán y Eva, mis amados hermanos. Y los bendijo Dios diciendo, tengan muchos hijos para así poblar el mundo. Ya el mundo está poblado. Los chinos, mire, ya solamente les están diciendo que un hijo y el que tiene dos hijos ya los multan. Tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. Sean jefes de los peces del mar, de las aves del cielo y de toda criatura que se arrastra por el suelo. No dice, sean jefes de tu mujer. No, nosotros somos cabeza, pero mire, se ha confundido ser jefe con cabeza. El jefe, mire, es el que ejerce presión autoritaria, pero la cabeza es la que dirige, es la que protege, es la que sustenta, es la que instruye. 29, y dijo Dios, miren, les he dado todas las plantas que dan semilla y los árboles que dan fruto con semilla. 29, esto será su comida. Miren, mis amados hermanos, nosotros nos hemos alejado de las instrucciones de la palabra de Dios, pero ¿qué quiere comer ahora la gente? Pura hamburguesa, mis amados hermanos. Hot dog, pizza. Y ya no queremos tomar agua como tomaba Elías allá en el arroyo. Un montón de bebidas industrializadas llenas de químicos. Y después, mire, vienen las enfermedades y decimos, Señor, ay, sáname, Señor. ¿Sabe? No le tenemos que pedir sanidad al Señor. ¿Sabe qué le tenemos que pedir? Sabiduría. Pero como decíamos la semana pasada, antes de pedirle sabiduría, tenemos que tener conocimiento. Los principios, los códigos que están aquí, mire, están encriptados en la palabra de Dios. Porque Dios nos va a decir, muy bien, ¿querés sabiduría? ¿Tenés conocimiento de mi palabra? Porque hemos dicho que la sabiduría, mire, es la práctica del conocimiento. Es saber en tiempo, espacio y persona, cuando adecuadamente vamos a ejercer el conocimiento, a aplicar el conocimiento. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice Dios mismo? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, conocimiento. Bien, si usted ve, el dicho dice, el pez por la boca muere. ¿Cuántas veces hemos hablado acá de los beneficios del ayuno, mis amados hermanos? Del ayuno, mire esa gente que le está creciendo el abdomen, hombres y mujeres. Están caminando allá al grupo de los diabéticos e hipertensos. El ayuno, mis amados hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios que le dio Dios a Adán y a Eva para que comiera. ¿Cuál fue el menú? Plantas que dan semilla y árboles que dan fruto con semilla. O sea, plantas y frutas. Esto será tu comida, 29, 30. Pero a todo animal en la tierra, a todo pájaro en el cielo, a toda criatura que se arrastra por el suelo. En fin, todo lo que tiene vida, le doy la hierba como alimento. Y así sucedió. Y el 31 dice, vio Dios todo lo que había hecho y todo lo que había quedado. Y había quedado muy bien y todo había quedado muy bien. Pero muy bien. Pero requete bien. Luego llegó la tarde y después la mañana. Y eso fue el sexto día. El versículo clave, Salmos 8, 9. Dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Los creyentes a veces estamos divididos respecto a nuestra responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Miremos, o mientras que algunos tienen una actitud de tirar la basura. Donde sea, mire, van en el carro, en la bicicleta, en la moto, en el tuc-tuc. Se terminaron de comer una golosina. De primero no tenemos que comer golosina. Ya la palabra de Dios, el Espíritu Santo, mire, nos instruyó ahora que es lo que tenemos que comer. Se tiran el plástico. Imagínese usted, la basura que no está en el basurero, contamina. Contamina. Hasta esos ruidos estridentes, con volumen alto, también contaminan el medio ambiente. Por eso es de que nosotros, mire, estamos a favor de esas personas, de esos líderes, de esos pastores que hacen vigilia, pero sin micrófono. Sin micrófono. ¿Quién lo tiene a usted, amado pastor, haciendo vigilia a la 1, 2, 3 de la mañana, con ese volumen de esas bocinas ahí a tope? No, hombre, seamos sabios, seamos inteligentes. Por eso la gente, mire, no quiere acercarse a las iglesias. Porque no estamos usando de sabiduría. Enciérrese ahí con la gente que le gusta hacer vigilia. Pero no usen micrófono. No estén usando micrófono. Respetemos el sueño de los vecinos. Miren esos terrenos que están a la par de los templos, nadie los quiere. No quieren edificar ahí. Y si hay alguna casa ahí, no está habitada. Pues lo mismo. No permitamos, hermanos, que el evangelio sufra, mire, críticas y vergüenzas por nuestra mala administración. Por nuestra mala administración. Si usted va a construir su casa, haga ahí su resumidero, haga una fosa séptica y tenga un tren de aseo también. La basura, mire, que se puede quemar, pues hay que quemarla. Y la que no, pues hay que enterrarla. Si no, mejor paga el camión de basura. Ellos se la llevan allá al basurero municipal. Allá le dan un trato, mire, adecuado. Si se le murió el gallo peluco, el pato con la cuta, ¿por qué lo va a tirar ahí con el vecino? Aunque el vecino no tenga chapeado su terreno, esté montudo. Eso va a causar mal olor. Mal olor. Mire, todo eso, mis amados hermanos, entra dentro de la buena administración. Entonces, no tenemos que tirar la basura fuera del basurero. El ambiente o el medio ambiente, porque eventualmente esto, mire, pasará. Otros corren el riesgo de adorar a la creación en lugar del creador. Las actitudes pueden verse afectadas por las redes sociales o la política, pero las únicas respuestas reales provienen de la palabra de Dios. Vamos a ver entonces, qué es lo que podemos hacer para ser buenos mayordomos o administradores fieles de la creación de Dios. Número uno. Si usted tiene ahí cómo anotarlo, pues excelente. Si no, yo se lo dejo ahí en resumen, en la descripción de este video, si usted quiere compartirlo también con la iglesia donde usted está pastoreando. Número uno. ¿Qué podemos hacer para preservar nuestro medio ambiente sano y que no se contamine? Número uno, reconocer la creación como un regalo de Dios. Si a usted le regalan algo, usted lo cuida, lo protege, lo guarda, lo valora, lo estima. O como no le costó nada, como dice el dicho, a lo que no cuesta, se vuelve fiesta. Muchos textos bíblicos subrayan la importancia de la creación y la responsabilidad de cuidarla. De cuidarla. Ahora, reflexionemos entonces sobre estos pasajes como Génesis capítulo 2, versículo 15, donde se nos encomienda cuidar y cultivar adecuadamente el jardín que Dios nos ha dado. Génesis 2.15, acompáñenme por favor, ahí en la palabra de Dios. Palabra de Dios para todos. Versículo 15, capítulo 2 de Génesis. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Imagínese usted, estas personas que usan la tierra para sembrar droga, cultivan marihuana. ¿Cree usted que a Dios le agrada eso? Que la gente esté utilizando la tierra que Dios creó para dañar a otro ser humano. Mire que tremendo esto, mis amados hermanos. Y se quieren hacer millonarios de la noche a la mañana, dañando a otras personas con esta clase de cultivos. Vea lo que dice la traducción lenguaje actual. Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ahora, pregunta, ¿por qué cree usted que ahora la tierra ya no está dando su fruto? Sembramos y no cosechamos ni la semilla. Mire lo que dice la Biblia del Jubileo, el mismo versículo 15 del capítulo 2 de Génesis. Tomó, pues, el Señor Dios al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Mire, la tierra ahora ya no está dando su fruto a causa de que el ser humano ha sido mal administrador. Hemos estado usando químicos para, mire, forzar la tierra para que produzca más. Y esos frutos, mire, que son frutos cosechados a base de químicos. La gente se los come y también, mire, va el químico para adentro. Si hablamos de los animalitos, se les está dando de comer hormonas, concentrado con hormonas. Se les inyecta hormonas de crecimiento a las aves, al ganado vacuno. A las ovejas, a las cabras. Y ahí está después la gente tomando esa leche con químicos. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la creación como un regalo de Dios. Y tenemos que cuidarlo. Número dos, tenemos que practicar la mayordomía responsable. ¿Qué quiere decir esto? Considerar cómo podemos reducir la huella de carbono en la tierra. Ahorita vamos a explicar esto. Esto puede incluir la reducción del consumo de energía, la gestión adecuada de los desechos y la elección de productos y estilo de vida sostenible. ¿Qué le parece? Miremos entonces qué es la huella de carbono. Bueno, porque de esto casi no se habla en las iglesias. Pero como vivimos, mis amados hermanos, acá en esta tierra, entonces nos debe de interesar. La huella de carbono es una medida del total de gases de efecto invernadero. Eso quiere decir, mire, gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por un individuo, organización, evento o producto a lo largo de su ciclo de vida. Estos gases como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso contribuyen al calentamiento global y al cambio climático. La huella de carbono se expresa compuesta en unidades de dióxido de carbono equivalente al CO2 que permite comparar las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en tiempos donde debe de haber frío hay calor y donde debe de haber calor hay frío. Mire, el clima, el medio ambiente está loco. En un lugar, mire, donde no debe de llover está lloviendo. Y donde debe de estar lloviendo, mire, hay una sequía tremenda. La huella de carbono directa, mire, existen estos dos tipos principales, la directa y la indirecta. La huella de carbono directa o de alcance 1 incluye todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas directamente por una persona. Mire, si usted no lo sabía, si usted está juntando la carne con carbohidratos, por ejemplo, usted come pollo con arroz o carne con arroz, ¿qué cree que va a pasar? Va a haber una fermentación en su sistema gastrointestinal, va a haber una putrefacción y ¿qué cree que van a venir después? Los gases. Exactamente, mis amados hermanos, no queremos decir la otra palabra, pero usted ya sabe. Mire, los gases, ¿y qué están causando esos gases? Dijimos, mire, el metano, ese es puro metano que le sale a la gente ahí, mire, por donde termina la espalda. ¿Qué está haciendo? Contribuyendo, mire, a la contaminación del medio ambiente, si usted no lo sabía. Esos gases, mire, están, mire, causando una contaminación al medio ambiente, si, de veras, si, por supuesto. Entonces no se debe de juntar la carne con el arroz, en vez del arroz dijimos la otra vez que se tiene que comer quinoa. Ahí está, mire, la información en YouTube, recetas de quinoa, le salen un montón, solo que tiene que lavarse muy bien la quinoa. Ahí le dicen, ¿cómo? Y se cocina, mire, exactamente igual que el arroz. Si usted no lo sabía, Dios, miren, las semillas de quinoa, colocó los ocho aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo necesita. Bueno, esa es una consulta gratis que le estamos dando ahora acá. Por eso dice, mire, que la huella de carbono directa incluye todas las emisiones de gases de efecto invernadero generadas directamente por una persona, empresa u organización. Esto puede incluir la quema de combustibles fósiles para la calefacción, la electricidad y el transporte. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que en nuestros países, en vías de desarrollo, nos mandan todos los carros viejos, mire, de los países que están desarrollados. Carros rodados se llaman. Vienen los carros de Estados Unidos a nuestras naciones y allá vamos nosotros, mire, a comprarlos porque están baratos. Pero, ¿por qué cree usted que lo sacaron de allá de Estados Unidos o de Europa? Porque ya están, mire, dando qué hacer con la contaminación, con el medio ambiente. Están echando mucho humo. Ya el carro a cierta, eh, eh, kilometraje. El motor, mire, tiene que forzarse más y va gastando más combustible porque el motor se está desgastando también. Y aparece el humo. Un montón de motos, mis amados hermanos, de dos tiempos. Tenemos una chumacera ahí para allá, mire, y vehículos también. Y ahí los estamos nosotros usando porque son más baratos. Aunque estén contaminando el medio ambiente. Yo no sé si usted se recuerda, creo que la semana pasada o antepasada, les hablé de que en Sri Lanka, mire, se está comenzando un proyecto de transporte que no usa combustible. Es un transporte que está usando otro sistema de energía amigable con el medio ambiente. Es el E-Tuk-Tuk. Así se llaman, mire, esos Tuk-Tuk que ahora conocemos. Que les echan gasolina y andan los muchachos ahí con su botellita de gasolina. Van a dejar de existir. Y van a comenzar, mire, a proliferar estos Tuk-Tuk que usan energía renovable. Así se llama, mire. La huella de carbono indirecta o de alcance 2 y 3 incluye las emisiones asociadas con el consumo de bienes y servicios. El alcance 2 se refiere a las emisiones indirectas relacionadas con la generación de electricidad que una entidad compra, mientras que el alcance 3 abarca una gama más amplia de emisiones, como las asociadas con la fabricación de productos, el transporte de bienes y la gestión de residuos. Bueno, ahora usted es un experto en huella de carbono. Ahora usted ya puede, con esta explicación, ya dar una conferencia ahí a su gente. Así que reducir la huella de carbono es fundamental para abordar el cambio climático y promover la sostenibilidad ambiental. Pero sigamos acá. Esto, mire, es muy importante. La práctica de la mayordomía responsable. Número 3. ¿Cómo nosotros los cristianos evangélicos podemos ser buenos mayordomos fieles de la creación de Dios cuidando nuestro medio ambiente? Número 3. Promover la justicia social ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Hay que reconocer que el impacto ambiental a menudo afecta desproporcionadamente a las comunidades más pobres y marginadas. Busca o buscar formas de abogar por la justicia social ambiental y trabajar para mejorar las condiciones de aquellos que son más afectados por problemas ambientales. La gente que se dedica a la agricultura, muchas veces se les sale, mire, de control los incendios forestales. Se está destruyendo la flora y la fauna con los incendios forestales, mis amados hermanos. Esto es tremendo, mire, porque la gente no tiene otro medio de subsistir donde conseguir, mire, el dinerito. Ellos siembran, hacen sus siembras y venden esos granos para poder comprar su comida. Pero ahora, mire, vamos a ver un poquito acerca de esto, de los proyectos comunitarios sostenibles. Tenemos ahí las reservas de bosques. Aplaudimos esto de las autoridades, mire, gubernamentales y no gubernamentales, pero no es suficiente. Aún ahí, hace falta la conciencia social y promover esta justicia social ambiental también. Hay que buscar estas formas, entonces, de abogar por la justicia social ambiental y trabajar para mejorar las condiciones de aquellos que son más afectados por problemas ambientales, poder llevarles a las comunidades, mire, fuentes de trabajo para que puedan obtener el dinero que necesitan para poder llevar el sustento a su familia y no necesariamente hacer aquellas grandes quemas incontroladas. Cuatro, hay que apoyar la educación ambiental, hay que fomentar la conciencia ambiental dentro de nuestra comunidad y dentro de nuestra iglesia. Son temas, mis amados hermanos, que no se están tocando, pero ahora, mire, acá por este medio los estamos llevando a la iglesia. Hay que educar a otros sobre los problemas ambientales actuales y cómo podemos contribuir a solucionarlos. La educación es muy importante, mis amados hermanos. Si nosotros cuidamos nuestro medio ambiente, vamos a vivir más y mejor. Cinco, participar en proyectos comunitarios sostenibles. Unirnos a iniciativas locales que promuevan la sostenibilidad, como programas de reciclaje, proyectos de energía renovable o la plantación de árboles. Alguien dijo por ahí que si botamos un árbol, vamos a sembrar seis. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Yo quisiera que regresáramos un poquito aquí al punto número dos. Hablamos acerca de las huellas de carbono, porque mire, esa es la clave, mis amados hermanos. Hay países donde ya prácticamente no tienen vegetación y lo que hacen es comprarles, mire, a países donde sí tienen vegetación estas huellas de carbono. Se las están comprando, imagínese usted. Aquí hay algunas acciones específicas que podemos nosotros tomar en cuenta, mis amados hermanos, para ser buenos administradores de la creación de Dios, del medio ambiente. Así, mire, práctico. Usted me conoce que acá, mire, somos pragmáticos. Número uno, conservación de la energía para reducir las huellas de carbono y vivir de manera más sostenible. ¿Qué quiere decir eso? Ahora, pues ya hay bombillas. Mire, donde hay bajo consumo energético. Las conocemos como bombillas LED. Si no son bombillas LED, usted está usando una bombilla que está dañando el medio ambiente y no está contribuyendo ni tomando medidas para reducir esas huellas de carbono. Entonces, vamos a usar bombillas LED. Número dos, conservación de la energía. Hay que apagar los electrodomésticos y dispositivos electrónicos cuando no los estemos usando. Yo no sé si usted ve o ha visto una lucecita roja en su aparato o en su electrodoméstico que está apagado, pero está conectado. Hay que desconectarlo, no solamente apagarlos, porque esa lucecita, mire, roja, ahí el fin de mes ya es el 10% del valor del total de la factura de energía eléctrica que usted tiene que pagar. Entonces, vamos a apagar los electrodomésticos que no estemos usando, los dispositivos electrónicos y vamos a reducir esa huella de carbono. Tres, hay que aprovechar al máximo la luz natural. Miren, vamos a hacer nuestras actividades con la luz natural del sol. ¿Por qué vamos a dejar el trabajo para la noche? La noche Dios la hizo para descansar. Y también vamos a aprovechar al máximo, mire, el aire natural de nuestro hogar, siempre que sea posible. Abrir las ventanas, colocar los sedazos ahí para que no entren los mosquitos, pero que el aire ventile, que se lleve los malos olores de la habitación, del cuarto. Miren, hay que aprovechar al máximo entonces la luz natural y el aire. Esto es muy importante, mis amados hermanos. Dos, movilidad sostenible, aquí está lo que les estaba diciendo, mire, hay que optar por medios de transporte más ecológicos. Dígame usted, un medio de transporte ecológico. Muy bien, veo que ya el Espíritu Santo les está iluminando, mis amados hermanos, caminar, caminar. Mire, en el carro de Don Nando andamos todos caminando, caminar. Ya la gente no quiere caminar. Cuando uno consigue un sucarrito, ya quiere ir a comprar tortillas hasta en el carro. Bueno, ¿por qué no dejar el vehículo ahí y nos vamos caminando? Sí, mi amado hermano, pero viera que ahora la inseguridad, que no sé qué, que los ladrones, pues consiga una caminadora. Una bicicleta estacionaria, ahí miren, en su casa, ahí en la sala, y usted se pone a hacer ejercicio. La caminada, mire, y andar en bicicleta le va a ayudar a su corazón, le va a traer salud cardiovascular. O usar transporte público, ya les estoy contando de estos, etuk-tuk, así se llaman. Son verdes, los animalitos estos. Van a irse proliferando ahí despacio, porque todo el mundo andamos buscando cómo cuidar nuestro medio ambiente. Entonces, hay que considerar también la posibilidad de usar vehículos híbridos o eléctricos. Ya Elon Musk, mire, el millonario de Estados Unidos, si usted ha visto su historial o sus anuncios, Elon Musk ya sacó vehículos eléctricos y les ha colocado, o hablando de la conservación de la energía, está, mire, inventando o ya ha inventado la batería del litio. Una batería que tarda más tiempo y es autorrecargable. Ya no va a haber necesidad de echarle gasolina al vehículo. Pero mientras nos vienen acá esos vehículos, mire, a nuestros países, pues hay que caminar. Hay que andar en bicicleta. Hay que fomentar el uso compartido también de automóviles para reducir el número de vehículos en la carretera. Ahora, mire, ya no se puede andar tranquilo ahí en la carretera, porque aunque tenga la luz verde ahí en el semáforo, la gente se le mete a uno. Hay un montón de gente, miren, argúmenos del volante, no deben de estar conduciendo. Si usted no me deja mentir, usted conduce vehículo. Yo le digo a mi esposa que tenemos, mire, que salir bien orados, porque hay un montón de gente imprudente, mis amados hermanos, en las carreteras. Andan con el diablo en la nuca, mire, y andan accidentados internamente. Salen sin Dios, no invitan a Dios, no tienen la paz de Dios en sus corazones. Andan estresados en la carretera, mis amados hermanos. Hemos visto, mire, esos traileros, esos camioneros, y los que andan manejando pick-up, esos high-lucks. Y todos esos de los pick-up, mire, son tan abusivos. Y ahí, mire, se meten. Ellos se meten y punto. Ahí sí que tenemos que usar, mire, la paz de Dios y de veras la sabiduría también, porque aunque no lleven la vida, hay que dárselas. Porque si no, uno ya no regresa, o regresa a su casa, pero con piedritas en la vesícula de bravo. Entonces, mis amados hermanos, que se ministren nosotros, mire, esa paz de Dios, esa sabiduría también, esa prudencia. Y al tiempo, se me está terminando, mire, todavía no hemos terminado acá la reducción del consumo de agua, mis amados hermanos. Hay que reparar las fugas de agua en nuestro hogar, mire, porque hay un montón de gente que no tiene agua. Y si usted no sabía, mire, el 100% de toda el agua que existe, el 1% se puede, es de uso humano, se puede consumir, se puede tomar solo el 1%. Y a ese 1% se nos está contaminando. La gente tira a sus animales muertos por allá, o van a hacer sus necesidades al monte, no tienen letrinas. Y cuando llueve, mire, todo eso, el agua lo arrastra para los ríos. ¡Qué tremendo! Y se contaminan. Y las industrias, las empresas mineras, también las refinerías y todas esas empresas, mire que los hoteles, los restaurantes, están tirando el desecho, mire, a los afluentes de agua, a los ríos, a los lagos, a los mares. Vea usted cómo los mares se han contaminado también con estas derramaciones de petróleo. De estos, mire, barcos petroleros, también, y vemos muchos peces, mis amados hermanos, muchos peces, mire, muertos. Salen, ahí los hemos visto. Cómo se está el hombre, mire, autodestruyendo, destruyendo el medio ambiente. Entonces hay que reparar esas fugas de agua también. Hay que usar tecnologías eficientes en el uso del agua, como los grifos. Y los cabezales de ducha, de bajo flujo. Pero uno quiere, mire, y anda buscando regaderas con más oídos. No, hay que buscar los que tienen menos. Dice que hay que reducir. Hay que recoger agua de lluvia para regar las plantas o realizar otras tareas que no requieren agua entubada. Ahora, se me terminó el tiempo, mis amados hermanos. Ahí está también la gestión de residuos, el consumo responsable, las prácticas agrícolas sostenibles. Bueno, les vamos a dejar todo este resumen ahí en la descripción de este video. Y ahora queremos darles a los pastores este homenaje, este reconocimiento a todos los pastores de las diferentes denominaciones. Asamblea de Dios, Camino Bíblico, Príncipe de Paz, Evangelio Completo, Profecía Universal y las otras denominaciones también. Este homenaje para ustedes. Escúchenlo, por favor, con mucho cariño. Solo termino diciéndoles, cuando Dios creó la tierra, le dio a la humanidad el dominio sobre ella. Con la intención de que la cuidáramos y usáramos sus recursos de manera responsable. Él nos llama a cumplir fielmente como mayordomos de la creación hasta el momento en que Él revele los cielos nuevos y la tierra nueva. Y todas las barreras entre Dios y nosotros sean eliminadas. Queremos darle gracias a Dios por esta palabra y luego vamos a estarles entregando a nuestros hermanos pastores, líderes, evangelistas, misioneros, este homenaje en su mes. Señor y Padre Celestial, gracias por esta palabra. Ha venido, Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Nos hemos dado cuenta, Señor, a través de tu palabra que hemos sido malos administradores de tu creación del recurso natural, Señor, del medio ambiente en el que vivimos. Hemos contribuido a la contaminación del medio ambiente, a la destrucción de los recursos naturales, Señor, perdónanos, por favor. Y ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores, administradores fieles, para que cuando te entreguemos cuentas a ti, Señor, sean cuentas, Padre, cabales. Donde podamos decir, Señor, que hemos sido buenos administradores, buenos mayordomos, que tú nos encuentres fieles, Señor, del recurso que nos has prestado, que nos has concedido, Señor. Señor, ahora bendecimos a tus siervos, los pastores, Señor, que están al alcance de nuestra voz. Mi amado pastor, Dios te bendiga. Ánimo, sigue predicando mi palabra, dice el Espíritu Santo, aunque no te den las gracias, aunque no te celebren como tú lo mereces. Pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiremos, dice la palabra de Dios, la corona incorruptible de gloria. No nos cansemos, pues, de hacer el bien que a su tiempo cegaremos si no hubiésemos desmayado. Obedeced a vuestros pastores, dice la palabra de Dios, porque ellos velan por vuestras almas. Bendiciones, mis amados hermanos. Será hasta la próxima semana. Entender el trabajo pastoral, es uno que muchos creen saber, pero pocos comprenden. Hoy no escribo, ni hablo como algún hijo de pastor, ni como una persona con talentos, sino como una oveja que soy y siempre seré. Perdóname, pastor, por olvidar que eres humano y que te cansas. Perdóname por creer que eres superhumano cuando eres tan frágil como yo. Perdóname, pastor, por olvidar darte las gracias, ya que estaba acostumbrado a pedirte y exigirte que olvide lo más importante, que es darte las gracias. Perdóname, pastor, porque no sabía que como yo peco una y otra vez y Dios me perdona, olvidé que tú también cometes errores y muchas veces fui yo el que hice de tu error un escándalo y no lo traté como si fuera mi error. Perdóname, pastor, porque predicabas todos los domingos con amor y pasión, pasabas horas leyendo y orando la palabra para darme lo mejor y no te hacía caso. Perdóname, pastor, pero venía otro predicador y sí lo escuchaba y lo honraba. Perdóname, pastor, por unirme a otros para hablar mal de usted, por desobedecerlo, por tratarlo mal. Perdóname, porque siempre estabas para mí cuando te llamaba, pero yo no lo estaba. Perdóname, porque prefería hacer lo que yo quería en vez de caminar en obediencia. Perdóname, 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 perd Perdón por desahogarme con todos, menos contigo, perdón por no entender que eres el primero en llegar a la iglesia y el último en irte, que tienes familia y aún así estás para nosotros, que quieres vacaciones pero estás para nosotros, que estás cansado pero aún así le sigues, perdóname porque hablaba de todos menos de mi pastor. Perdóname porque me tomaba fotos con todos y decía lo importante que eran esas personas en mi vida y tal vez ninguno estuvo en mi momento más difícil, pero no me tomaba una foto con usted para que no pensara que yo era un lambiscón, perdón por tomármela con alguien que conocía hace dos semanas y eso era reconocer su amistad, Perdón porque nunca supe gritar el valor de usted en mi vida y lo mucho que hizo, una vez más perdóname pastor. Las casas de los pastores son de cristal, todos pueden fallar, pero ellos no, ellos no pueden porque se entera el mundo entero y ya son los peores. Su trabajo es 24 horas al día, no duermen ni tienen vida y la mayoría sufre ansiedad y estrés, el 97% los traiciona, los acusan falsamente y muchas veces por las personas que dicen amarlos. El 50% termina en divorcio, 75% tiene depresión, 7000 iglesias cierran al año, 1500 pastores renuncian por la carrera, el 80% no tiene un amigo de confianza y el 90% trabaja de 75 a 80 horas a la semana. No olvides amar y honrar al que vela por ti, y si tienes que pedir perdón como yo, hazlo, perdóname pastor y sobre todo, gracias. Déjame te explico mi relación emocional con la proteína Nutrec. Para mí ha sido fabuloso el conocer cómo pudieron conjugar la mayor cantidad de vegetales en un solo producto y que estos vegetales al combinarse dirán más de 50 diferentes tipos de antioxidantes. Pero déjame primero explicarte acerca de qué es la oxidación y cómo afecta a nuestro cuerpo. Cada una de las partes de nuestro cuerpo contiene miles de millones de células que cada célula llega a tener de 500 a 700 mitocondrias. Cada mitocondria está generando un proceso de oxidación porque es la cadena respiratoria la que está trabajando en ello. Esto quiere decir que la mitocondria al estar haciendo el metabolismo lo primero que daña es producir radicales libres que van a afectar la estructura de nuestro ADN. Si una persona cae en enfermedad, nuestro ADN dice repárate. Si una persona se corta, nuestro ADN dice cicatriza. Sin embargo, esto se ve afectado por ejemplo en una enfermedad metabólica como la diabetes. Los diabéticos nos cicatrizamos a la misma velocidad de otras personas por el exceso de radicales libres que van dañando nuestro ADN. Ese proceso oxidativo nos da envejecimiento a todos los seres humanos y aumenta cuando tú estás por ejemplo sentado en un automóvil por más de una hora en un embotellamiento y el sol sobre ti está produciendo radiación iónica. Si tú estás cerca de aparatos eléctricos durante mucho tiempo, si tú estás aspirando smog, si tú estás aspirando tabaco, si tú estás tomando medicamentos o sustancias químicas que estén dañando tu proceso de limpieza y tu reparación. Es por eso que yo estoy enamorado de Nutrec. Nutrec con sus 32 diferentes tipos de vegetales nos van a dar 50 antioxidantes que van a trabajar en diferentes niveles. Unos se van a trabajar en diferentes velocidades de las células para que se consuman o que mejoren óptimamente el servicio de lo que es el páncreas, el cerebro, el hígado, a diferentes y distintas cantidades. Cuando yo vi Nutrec dije, esta malteada es única. ¿Sabes que una de las cosas que a mí me gustó? Que la proteína de la Nutrec es proteína aislada de chícharo, aminoácidos de cadena ramificada. Esto nos ayuda a las personas que hacemos un poquito de ejercicio a que nuestra masa muscular se mantenga bien y nos ayuda a bajar los niveles de glucosa, de colesterol y triglicéridos, sobre todo si yo lo utilizo en lugar de un desayuno o en lugar de una cena. Yo te la recomiendo. Este programa ha llegado a usted gracias al gentil patrocinio de Consultorio del H. pylori, gastritis, vitíligo, manchas blancas en la piel y prevención del cáncer. Medicina homeopática, biológica, biomolecular y regenerativa, 100% natural, tomada e inyectada, efectiva y sin efectos secundarios. Consultas de lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana, previa cita al WhatsApp número, más 502, 51, 17, 83, 34. Dios desea que prosperemos en todo lo que emprendamos, así como prosperamos también espiritualmente, y que tengamos salud. Segunda carta del apóstol San Juan, 2. Recuerde que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, no mate su matrimonio, ministerio, salud física ni sus finanzas, repita después de mí, por favor. Acepto, merezco en Cristo Jesús, y permito, las bendiciones de arriba, del cielo de Dios, porque toda dádiva y todo don perfecto descienden del Padre de las luces, y estoy dispuesto a dejarme usar, como un canal de bendición espiritual y material para los demás. Acepto, merezco en Cristo Jesús, y permito, toda la abundancia de la tierra, de Abraham, Isaac, Jacob, el Rey Salomón y del Rey David. Desalojo y rechazo, todo espíritu de miseria, pobreza, escases, deuda, pérdida, robo, estafa, extorsión y enfermedades incurables, muerte violenta y todo cáncer de mi vida y de los míos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora recibamos la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Gracias por su amable sintonía, y por compartir con sus contactos, esta bendición. Será hasta la próxima semana primero Dios. Gracias por ver el video.